¿Qué pereza ir a tirar esto hasta la papelera? Oye, tú muchacho, ¿qué te crees que tiraste así? Con un plástico no va a pasar nada, ¿no? ¿Todos tiran en eso? Esto no se puede conseguir. Hay meredipos en el mar sufriendo por nuestra culpa. Aparte de la abundancia de plásticos, no nos podemos olvidar de los incendios forestales. Que están devastando el planeta de forma increíble. Esto, evitémoslo.